¡Suscríbete al canal! ¿De qué vas? No te pienso dar absolutamente nada hasta que no me digas qué significa esto. Significa que me estás espiando el móvil, papá. Dame mi móvil. ¿Qué? Esta vez no te vas a escaquear. Que esto es muy grave, Olga. ¿Me lo quieres dar? Pero oye, ¿qué pasa? Que se oyen los gritos desde fuera, por favor. Para un día que vengo a comer. Mira la sorpresa que nos tenía preparada tu hija. Pero le estás cotilleando el móvil. ¿Ves? ¿Le puedes decir tú que eso es un delito? Que me lo dé. Míralo tú misma. Buenas noticias. ¿He encontrado un vuelo barato a Rostov? ¿Y aún quedan plazas para dos? Te mando el link, lo pillamos. ¿Pero esto qué es? ¿Que estás preparando un viaje con Sofía a Rusia? ¿No pensabas consultarnos? Iba a contaroslo en la comida, ¿vale? ¿Seguro? ¿O ibas a dejar una nota para que la leyéramos en el desayuno? Cariño, esto es lo suficientemente importante como para consultarnos de partida. Es que esto no se trata de vosotros, ¿vale? Se trata de mí, de conocer mis orígenes. Van a ser solo unos días, es que ha surgido algo. Pero bueno, ¿cómo puedes decir que no va de nosotros? A ver, ¿qué es lo que ha surgido tan de repente para que te tengas que ir con tanta prisa? ¿Qué es? Las pruebas genéticas, ¿no? Esto resulta muy sospechoso, Olga. Y además ibas a pagar el billete. No has dicho que no quería tu dinero. Vamos a ver que su padre se está muriendo, ¿vale? Y ella no me ha pedido que vaya. Ha sido idea mía porque quiero conocer a mi abuelo. No sé, tan raro es que quiera saber de mis orígenes. Si no os lo he contado es porque os ponéis de uñas cada vez que os hablo de mi familia biológica. ¿O qué creéis? ¿Que no me he dado cuenta de la cara que ponéis cuando hablo de Sofía o cuando os he contado lo de mi padre que se murió? Olga, todo esto es muy delicado. Entendemos perfectamente que quieras conocer tus orígenes. Pero nosotros también somos tu pasado. Estás con nosotros desde que tenías cuatro años. Así que no nos puedes dejar al margen ahora. Es que mi abuelo se está muriendo. A lo mejor es la única oportunidad que tengo de conocerlo. Está muy grave en el hospital. Y si no voy antes de que se muera no me lo voy a perdonar. Y a lo mejor a vosotros tampoco. Tengo que cogerlo. Sí, dime, Juancho, ¿alguna novedad? O sea, él sí puede coger la llamada en medio de la conversación. Olga, es un compañero de tu padre que nos está buscando una clínica para poder hacer las pruebas de ADN. Mira, qué prisa os habéis dado. Perfecto, muchísimas gracias. Te debo una. ¿Qué? Nos ha conseguido una prueba mañana a la una, en su clínica. ¿Ves? Pues mira, ahora no hace falta precipitarse. Podemos tomar la decisión con un poquito de racionalidad. ¿Y si decidirme antes porque mi abuelo no puede esperar? Perdona, pero sigue siendo nuestra hija. Y tú de aquí no te mueves hasta que no te hagas las pruebas de ADN. No te mueves hasta que no te mueves.